bienvenidos a nuestro devocional diario un espacio donde conoceremos más de papá dios acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición living stones church hola familia muy buenos días bienvenidos a nuestro devocional de esta mañana recuerde que ustedes pueden compartir estos audios con sus familiares con sus amigos y así poder seguir extendiendo la palabra de dios en cada una de las personas en el día de hoy recuerde que estamos leyendo el tercer libro de la biblia y estamos leyendo el libro de levíticos y durante este esta lectura bíblica que hemos estado haciendo en este 2022 acerca de el pentateuco los primeros cinco libros de la biblia hemos hecho un viaje a través desde la creación a través de los patriarcas a través de a través de el pueblo haber salido al desierto y ahora están entonces ellos recibiendo del mismo dios instrucciones para poder buscar esa santidad y esa pureza que de que dios demanda en todos aquellos que se le acercan y en todos aquellos que le buscan a mí me encanta en este libro de levíticos el versículo 10 el capítulo 19 en el versículo 2 es como un resumen es el versículo clave de lo que es este libro de levíticos y es el señor nos dice ser santos porque yo soy santo eso es lo que el señor nos está mandando a que usted y yo como pueblo como seguidor de dios lo seamos pero qué difícil es ser santo o estar puro 24 7 pero el señor conoce esa ese problema del ser humano sí y por eso como lo vimos ayer en el devocional que nos lo decía marlo era el señor dios proveyó el cordero perfecto para que al morir en la cruz con su derramamiento con la sangre de él fuéramos nosotros purificados completamente y pudiéramos nosotros entrar a la mismísima presencia de dios en este libro de levíticos entonces a partir del capítulo 8 estuvimos hablando de las instrucciones para los sacerdotes hoy en el capítulo 10 seguimos hablando de esta instrucción acerca a los sacerdotes y entramos luego en el a partir del capítulo 11 hablar de las instrucciones para el pueblo y empieza hablando de la comida limpia de la comida inmunda y son indicaciones de todo este libro tanto a los sacerdotes como al pueblo como en general para poder buscar esa santidad así que el llamado de este libro es a buscar la santidad para que usted y yo nos podamos acercar a dios 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 es el único que nos puede purificar y y por eso dios proveyó a jesucristo su y su hijo unigénito para que a través de la obra en la cruz nosotros nos acercáramos libremente a él cuando vemos todas estas normas si no podemos caer en la en el mismo error que cayeron los fariseos en el mismo error que cayeron los religiosos que estaban en la época de jesús jesús vino y los confrontó y yo los quiero invitar a que usted se haga la tarea y lea el evangelio puede escoger el evangelio de mateo y haga la tarea de buscar cada una de esas confrontaciones que jesús tuvo con estos religiosos con estos fariseos en cómo él les decía a ellos que ellos estaban buscando una santidad o una pureza externa pero se están olvidando verdaderamente que lo que el señor está buscando es la pureza interna eso es lo que usted y yo tenemos que creer ellos creían entonces que era a través de rituales que ellos podían estar limpios los judíos pensaron eso y nosotros muchas veces también caemos en ese error y creemos que es nosotros hay veces por obras que usted y yo podemos tener esa limpieza o podemos obtener esa gracia de podernos acercar a dios como si estuviéramos pagando plata para irnos a ocupar un puesto cerca de dios o sea que tenemos que comprender que la pureza que dios demanda no es a través de mis obras no es dando plata no es haciendo sacrificios no es diciendo yo me voy a ir hasta tal lugar allí donde como si fuera una peregrinación para poder buscar el agrado de dios y así poder entonces que el señor me mire con agrado la forma más simple para que el señor nos mire con agrado es que usted y yo busquemos la santidad a través de cristo jesús porque con su sangre él nos purifica a nosotros si usted y yo vamos a mateo 15 ahí encontramos una confrontación que jesús estaba teniendo con los fariseos en el versículo 1 capítulo 15 dice entonces se acercaron a jesús ciertos escribas y fariseos de cruzar de jerusalén diciendo porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan esa era una indicación donde decía que ellos tenían cuando dice aquí porque quebrantan la tradición de los ancianos es porque quebrantan la tradición de los profetas expuesta en la palabra de dios allí en levíticos sí porque no se lavan las manos al comer pero mire la respuesta del señor y esa respuesta es los fariseos están más preocupados en cumplir la ley en cumplir la ley en para que los demás lo vieran pero no para que verdaderamente estuvieran limpios para poderse acercar hacia ese dios en versículo 3 dice respondiendo jesús les dijo porque también vosotros quebrantas el mandamiento de dios por vuestra tradición versículo 4 porque dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente pero vosotros decís cualquiera cualquiera que diga a su padre o a su madre esta ofrenda es mi ofrenda a dios todo aquello con que yo pueda ayudarte ya no ha honrado a su padre y a su madre así habéis invalidado el mandamiento de dios por vuestra tradición y mire lo que les dice hipócritas bien profetizó de vosotros y saías cuando dijo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y el señor cuando les coloca el ejemplo de el honrar al padre a la madre era que ellos muchas veces no les honraban no les ayudaban porque decían que esa plata era para poderla llevar a ofrenda al señor o sea no tocaban de su parte sino que se escudaban en la parte que tenían que llevarle al señor así que ellos también estaban invalidando este uno de los mandamientos que también o una de las tradiciones que los profetas habían habían dado así que entonces jesús vino a enseñar verdaderamente que no es lo de adén lo de lo que entra al hombre lo que contamina sino que perdón no es lo de afuera pero no lo de afuera lo que contamina sino lo de adentro lo que usted y yo tenemos y dice el versículo 10 y llamando así a la multitud les dijo oír y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre que hay en nuestros corazones ahí tenemos que tener claro eso dios está interesado en nuestros corazones no podemos entonces andar por ahí con nuestra boca desconectada de nuestro corazón queriendo profesar una santidad de labios pero tu corazón en tu corazón hay concupiscencia en tu corazón hay fornicación en tu corazón hay engaño chisme robo pero de boca de boca soy el más santo y muchas veces entonces nos vamos a ganar un calificativo calificativo que el señor jesús les dijo a los a los fariseos y a los maestros en la ley si usted se va a mateo 23 ahí vamos a encontrar los famosos hayes ese de hay de ustedes hay de ustedes y en el versículo 27 usted los puede leer todo pero yo me voy a centrar el versículo 27 dice hay de ustedes maestros de la ley hipócritas que son como sepulcros blanqueados o sea por dentro por fuera hermosos divinos santos y puros se pueden ver y lo engañan a uno por fuera lucen hermosos dice la palabra de dios pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre así entonces el señor quiere exhortarnos que más que por ritos él lo que está buscando es que lo hagamos de corazón para dios que está saliendo de nuestro corazón que está saliendo por nuestra boca meditemos en esto en este día y entendamos que la santidad y la pureza no la vamos a encontrar a través de las de las actos obras que usted y yo hagamos afuera para que los demás nos vea sino lo que usted y yo en nuestra intimidad con dios organicemos limpiémonos digámosle hoy al señor que sea él purificándonos de adentro hacia afuera conectando mi boca con mi corazón y así podemos acercar libre y confiadamente hacia él siendo santos y puros delante de dios yo los invito a que oremos en esta mañana mi buen dios gracias por tu palabra gracias por lo que tú nos enseñas en este libro de levíticos que es un libro de instrucciones es un libro para buscar la santidad la pureza para podernos acercar ante ese dios santo ser santos porque yo soy santo dice el señor entiendo que tu llamado a través de este libro es a la santidad de tu pueblo la santidad de aquellos que te buscan pero señor llévame a entender que la santidad que tú buscas no es una santidad o una purificación a través de ritos señor tú lo que estás pidiendo es una purificación de corazón señor perdóname si he sido hipócrita perdóname si mi boca ha estado desconectada de mi corazón soy humano pero hoy aprovecho y vengo a tu presencia y te pido perdón porque muchas veces me fijo más para que los demás vean para que los demás piensen y no para lo que dios verdaderamente está viendo ayúdanos entonces hoy a limpiarnos completamente y dejar que tu río que tu río el agua es viva de que emana de la presencia del señor recorra nuestro interior y purifique nuestras vidas completamente te alabamos y te bendecimos señor en el nombre poderoso de cristo jesús amén familia dios les bendiga gracias por escuchar nuestros devocionales y por estar entonces sintonizándonos mañana tras mañana dios les bendiga gracias por acompañarnos en este día te esperamos en nuestro próximo devocional dios te bendiga llama no la nos